Mi hija se convirtió en mi inspiración el momento en que supe que estaba embarazada, por lo cual hice la promesa prenatal de mantenernos saludables. Sabía que era posible contraer sífilis, VIH o alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Por eso le dije a mi médico que me hiciera la prueba de sífilis tres veces. La sífilis congénita podría haber provocado un aborto o la muerte de mi hija. La atención prenatal y el hacerme las pruebas convirtieron mi inspiración en mi mayor logro. ¡Gracias!